Música Estamos viendo la Quinta de Santos que fue la quinta del dictador Santos del siglo XIX que la construyó como su lugar de veraneo son cuatro hectáreas que luego fueron ocupadas por otros dueños entre ellos estuvo Emilio Reus que se la compró a Santos en este sitio se instaló el Museo de la Memoria tratando de vincular, y es lo que estamos haciendo la última dictadura nuestra con las otras dictaduras también que tuvimos en el país es decir, viendo esa continuidad Sí, la misión del Museo de la Memoria es la construcción de un espacio en la ciudad de Montevideo para la construcción de la memoria del pasado reciente y la promoción de los derechos humanos en todas sus vertientes El museo se construye con el acervo que la propia gente trae en principio todo el patrimonio nuestro lo identificamos como los archivos, los objetos los testimonios que nos aportan información sobre el pasado reciente sobre la última dictadura Las funciones del museo las podemos sintetizar en tres preservar el patrimonio estudiarlo y comunicarlo En la preservación del patrimonio tenemos un equipo de archivóloga que reúne todo el material que recibimos de ordena y en este momento estamos con la digitalización de ese acervo para que la gente pueda acceder desde internet al mismo Después tenemos el estudio de todo ese acervo que lo hacemos en conjunto con la Universidad de la República en particular con la Facultad de Humanidades y Ciencias dado que la investigación, el estudio excede lo que puede ser el propio trabajo del museo pero en conjunto con la Facultad, con sus estudiantes se van haciendo diversos estudios en este momento, por ejemplo, se están estudiando lo que fue el humor gráfico de los años 60 y 70 con la instalación de la dictadura y lo que fue las formas alternativas de vida en aquellos momentos que nunca se las recuerda como por ejemplo a la Comunidad del Sur En lo que hablamos de comunicación aparecen las actividades que el museo hace de cara al público de cara a la comunidad Tenemos la exposición permanente que la estás viendo Tenemos las exposiciones temporales que son las que llamamos todos los años para que la propia comunidad presente proyectos con la idea de que el relato de la memoria no es solo el relato que se hace desde el museo sino también lo que se hace desde la propia comunidad En particular está la actividad educativa que se hace con los centros educativos con las escuelas, liceos que en este momento tenemos una visita dando vueltas que tenemos una confluencia importante de unos 6.000, 7.000 alumnos que vienen por año que se hacen además talleres complementarios a la visita con el objetivo de que los muchachos reflexionen sobre lo que vieron y hagan sus propios aportes pongan su voz en la memoria El Museo de la Memoria se inscribe en los conceptos de la nueva museología donde se vincula el museo con su entorno comunitario donde la comunidad se apropia del museo construye el museo y construye el relato del museo esa es la apuesta básica de nuestra concesión museológica que sea la propia comunidad la que construya el relato entonces en el relato del museo que permanentemente está en cambio está participando la comunidad a través de diversas formas organizativas la asociación de amigos del museo que reúne a todas las organizaciones de derechos humanos que vienen trabajando en el país la misma red barrial que existe en el barrio del museo construye, memoria y construye el relato sobre la historia reciente